Continuamos siempre con los números decimales. En este caso vamos a ver las milésimas. Esto hace referencia a que una unidad está dividida en mil partes. Vamos a recordar un poquito para que nos pongamos en contexto. En estos temas atrás hemos hablado de la unidad, que la unidad representa un entero. Pero hemos hablado que si esa unidad se divide en 10 partes iguales, estamos hablando de las décimas. O de las, en este caso como son decimales, décimas. Si esa unidad se divide en 100 partes, representa las centésimas. Y si la unidad se divide en mil partes iguales, representa las milésimas. Es decir, la unidad, parte entera, si esta es dividida en partes iguales, en 10 partes iguales, cada una de esas partes se le llama décima de unidad. Y se lee un décimo, que es igual a 0.1. Si se divide en 100 partes iguales, cada una de esas partes se llama centésimas. Y se escribe un centésimo, 1 sobre 100, y eso es igual a 0.01. Igual cuando la unidad se divide en mil partes, representa 0.001. Veamos esta aclaración. Cuando son las décimas después del punto, solo va un número. Cuando son las centésimas después del punto, van dos números. Y cuando son las milésimas después del punto, van tres números. Analicemos. Vamos a observar la cinta verde y vamos a ver cuántos metros mide la cinta. Esta es la cinta verde. Veamos cuánto mide. 1, 1, 21, 22, 23. ¿Ven esta parte que se ve que no está completa, que está marcado por acá? Esta parte de aquí se ha ampliado y se ha puesto de esta manera, como que lo estamos viendo con una lupa o con un microscopio, y entonces lo vemos más amplio. Para saber cuánto mide esta parte de acá, entre esta línea roja y esta otra, está dividida en 10 partes. Serían estas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, veamos cuánto mide. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero veamos cómo lo vamos a resolver. Aquí está la forma en cómo lo vamos a solucionar o a resolver. Ya les explicaba que esta parte es la parte ampliada de esto y que está dividido en 10. Ya contábamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice, divido una centésima. La centésima es 0.01 en 10 partes iguales, que serían estas. La longitud de cada una de las partes se escribe 0.001 de metro. Se lee una milésima y representa la milésima parte del metro. La medida de la cinta verde es 1.23 metros y 6 veces 0.01. Estas 6 veces que están aquí. Esto se escribe 1.236. Porque sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a colocar el 6 y se va a leer 1.236. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La cinta mide 1.236 milésimas. Veamos unos ejercicios propuestos. ¿Cuánto mide cada cinta? Y aquí tenemos la cinta donde está marcado 1, 2, 3, 4. O sea, 1.64. Pero hay esta parte de aquí donde se ve que todavía se pasa y que lo hemos extraído aquí. Está en forma ampliada para contar cuánto mide. Entonces, contamos 1, 2, 3. En este caso, hasta el 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces, la respuesta es 1, 643. Que son estos 3 que le hemos agregado. Igual harían en este caso. Que tenemos 2.35 hasta acá. Y veamos esta parte cuánto mide. Y contamos 1, 2, 3, 4. Entonces, sería 2.354. Aquí, igual hay otros ejercicios propuestos donde yo he solucionado algunos y les he dejado otros para que ustedes lo hagan. Dice, identifica y escribe el número decimal que corresponde a cada letra. Y tenemos la letra A aquí. Si aquí hay 3.45, entonces vamos a sumarle 1, que sería 3.451. Que es el 1 que le agregamos acá, ¿verdad? Continuamos. ¿Qué número me está indicando aquí? Si aquí tenemos 51, 52, 53, 54, 55, 56. 3.456. Y continuamos. 57, 58, 59, 60. Aquí ya está. 3.46. Aquí omitimos el cerito. Porque vamos a seguir sumando. Sería 1, 2, 3, 4. 3.464. El 4 que le vamos a agregar aquí. Y así sucesivamente realizaríamos el otro ejercicio. Igual hemos hecho aquí. Donde voy a poner la flecha y el número que me indica. El literal A es 2.983. El que voy a ubicar. Si aquí tenemos 2.98, sería 1, 2, 3. Que es el 3 que le hemos agregado. Y así sucesivamente. Recuerden que después del punto, cuando hablamos de milésimas, tienen que ir 3 números. No menos y no más. Si estamos hablando de milésimas. Ejercicios propuestos. Continuamos. Aquí hay otros ejercicios parecidos a los anteriores, en donde vamos a ubicar el número que nos indica la flecha. Y aquí contamos 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí a la par del 5, solo se le agrega el 4, que sería 2.154. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2.16. Y aquí contamos 1, 2, 3. 2.163. 4, 5, 6, 7, 2.167. Y así lo van a ir haciendo con los demás ejercicios que se proponen. En este caso, vamos a ubicar el literal A es, que es 4.995. Aquí sumamos 1, 2, 3, 4, 5. Y es el que vamos a colocar a la par. Y así vamos a continuar. Estos son los ejercicios propuestos para la clase de las milésimas. Que tengan un lindo día y que lo disfruten.